Hoy venimos aquí a conocer el compromiso que tanto el Gobierno de Navarra como el Gobierno de España tenemos con una infraestructura tan importante como es el tren. Este compromiso de Navarra se ha traducido, por ejemplo, en que ha habido 20.000 abonos gratuitos de transporte de media distancia que se han emitido a la ciudadanía Navarra. Esto es uno de los compromisos de que queremos que se utilice más el tren como un medio más sostenible. Y otro de los compromisos que hoy es el que venimos a conocer es mejorar la confortabilidad de los trenes. Y ahora lo podremos ver. Es una mejora importante, sobre todo porque hay un aumento de la capacidad, pero también quiero valorar esa mejora, sobre todo para las personas que tienen movilidad reducida porque estos trenes son muchísimo más accesibles. Creo que el compromiso por el tren se ha demostrado a lo largo de la legislatura pasada. Dos de cada tres euros que se han invertido en el tren de altas prestaciones se hicieron la legislatura pasada. Podemos decir también que el año 2003 se cerrará más o menos en torno a 60 millones ejecutados de esa inversión. Ya en noviembre también pudimos conocer la adjudicación del tramo Tafalla-Campanas por 238 millones de euros. Y, como digo, seguimos con ese compromiso porque entendemos que la implementación del tren de altas prestaciones mejorará sin duda la competitividad regional de nuestra tierra. Hablaremos, como bien ha dicho, de los túneles, de la Nacional 121. Hablaremos también del desarrollo de esa autovía de Navarra que también falta el tramo de Soria. Hoy veníamos a presentar nuevas unidades de tren que van a comunicar Pamplona con Zargoza, que vamos a ganar en confort y en capacidad, que era una de las reivindicaciones que tenía, por lo que he podido leer desde hace un tiempo, la presidenta de Navarra, María Chivite. Hacer un seguimiento de los trabajos que están avanzando bien en las distintas direcciones de la conexión de alta velocidad de Pamplona y de Navarra, con Castejón, por supuesto, y hacia Logroño y hacia Zaragoza. Y, como decía, también haber algunas otras cuestiones que la presidenta tiene interés en que veamos relacionadas con cercanías, con asuntos de carreteras.